¡Suscríbete al canal! Gracias por haber venido y bueno, pues nada, lo primero de todo, porque veo muchas caras desconocidas y lo primero de todo os voy a hacer una pregunta que voy a pedir que pida a la mano todo aquel que no ha ido a Međugorje. Ah bueno, pues mira, unos cuantos me encantan, porque así puedo contar cosas que si no pues sería redundar, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer lo primero, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo y cómo conocí Međugorje, luego explico un poco qué es Međugorje y luego sobre todo, que es lo que más me interesa a mí últimamente, es lo que ha venido sucediendo los dos últimos años, porque los dos últimos años han sido muy importantes de cara a lo que es la postura de la Iglesia y lo que ha venido sucediendo allí y bueno, pues para nosotros los fieles católicos, ¿no? Bueno, pues bueno, lo primero yo, pues me llamo Jesús García, nací en Madrid en el año 77, tengo 42 años y bueno, lo primero es que yo nací, yo creo que, vamos, algo bastante estandar, nací en una familia cristiana en donde la vivencia de la fe era lo habitual y lo común y lo normal, fui a un colegio católico y pues tuve la vida de cualquier chaval de esa edad, a principios de los años 80, pues que haces catequesis y haces la comunión y los domingos vas a misa y semana santa, en fin, bueno, todo muy normal. Luego también todo perfectamente normal, también llega la adolescencia más o menos, sobre todo empiezas a recibir otros flujos de información que no son tu casa, el colegio y este tipo de cosas y bueno, y tú también, ¿no? Con tu libertad que la usas como más o menos te da la gana y a esa edad lo que te suele dar la gana es pasártelo lo mejor posible e ir tomando distancia de lo que te han enseñado en casa, ¿no? Y siendo cierto que yo nunca, ahora lo sé con certeza, ¿no? Yo nunca he dejado de creer en Dios, yo siempre he tenido algo que se llama fe y que me ha sido dado, pero bueno, mi relación con él, pues nunca ha sido la, digamos, pues la mejor, ¿no? O la que estaba bien ubicada y abandoné en mucho sentido la práctica de la fe durante muchos años, ¿no? Con 28 años llega un momento, digamos, catárquico de la existencia de una persona, en este caso la mía y pues llega un momento en el que uno, yo me planteé a los 28 años, hay gente que se lo plantea antes, otros después, otros nunca porque lo tienen muy claro o porque les da lo mismo, pero yo me planteé un poco qué hacía aquí, ¿no? O sea, qué estábamos haciendo aquí o qué hacía aquí, porque sí que me había dado cuenta de una cosa, ¿no? Es que a mí no me merecía la pena vivir, ¿no? O sea, había acumulado demasiadas esperanzas, experiencias de, no voy a decir de sufrimiento porque eso en todas las vidas hay, ¿no? Pero sí de frustración, de desengaño, de no encontrar donde el corazón repose en la verdad pues al final de pérdida del sentido de la vida, ¿no? Entonces yo pensé, mira, hay un momento que te planteas si aquí no hay nada más que esto, no merece la pena ni siquiera vivir, ¿no? Entonces sí que hay un momento muy concreto cuando yo tenía 28 años en el que me desespero, ¿no? O sea, no merece la pena vivir y vivo una experiencia preciosa, ¿no? Yo en ese momento no me daba cuenta de nada, ¿no? Lo que pasa que han pasado los años, estoy hablando del año 2005, me doy cuenta de que es Dios, ¿no? Que Dios actúa, Dios interviene y de una manera sutil, pero al mismo tiempo muy concreta, bueno, pues te habla de que es tu padre y de que te quiere y de que, oye, que te fíes, ¿no? Que te dejes hacer, ¿no? La cosa es que una noche, era el 25 de junio de 2005, cuando yo estoy en esa experiencia de, digamos, perdida el sentido de la vida y desesperación, se me viene a la cabeza una imagen que yo había oído muchas veces, ¿no? O había visto en películas o... que era la de Jesucristo agonizando en la cruz. Y no es que viese una visión, no es que oyese una voz, simplemente se me viene. Y Jesucristo agonizando en la cruz... Jesucristo para mí, hasta entonces, era un personaje histórico, sin más. O sea, pues como podía ser Julio César o como podía ser Napoleón. Gracias a Dios no se me vino a la mente Napoleón, se me vino Jesucristo, ¿no? Y agonizando, ¿no? Y entonces, como una especie de primer plano del rostro de Cristo agonizando, jadeando, y que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, de repente, todo esto sucede muy rápido, ¿no? Pero yo de repente me doy cuenta de que aquel y yo estábamos experimentando algo parecido, que es algo así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, ¿por qué hemos llegado a este límite? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que estoy al borde de la desesperación, no? ¿Qué he hecho tan mal para llegar hasta aquí? Inmediatamente después, recuerdo cómo sigue esa historia y se me viene a la cabeza Jesucristo diciendo, el mismo Jesucristo jadeante y agonizante, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me doy cuenta de que aquel que estaba manifestando una especie de desesperación o cercanía con la desesperación, no desespera. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel con el que yo me identifico en una situación límite, no ha desesperado. Y muere. Y me doy cuenta de, ojo, y este murió. ¿Y cómo sigue la historia? Porque yo me estaba intentando agarrar a ese hilo, ¿no? ¿Y cómo sigue la historia? Que resucita. Y entonces yo ahí, fue como, o tiro por ahí, o tengo que acabar con mi vida, porque esto no tiene sentido, ¿no? Entonces me acuerdo que me puse de rodillas e hice una oración al pie de la cama, estaba en casa de un amigo. Una oración, en fin, una oración. Hizo una oración, no, expresé un deseo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que fue algo así como, Dios mío, si estás ahí, coge las riendas de mi vida, porque a mí mi vida no me sale. Por más que lo he intentado, por más que busco, por más que quiero hacer las cosas bien, esto es un desastre tras otro, ¿no? Y una frustración tras otra, ¿no? Y bueno, y me dormí. Yo hoy, que han pasado ya, va a ser 15 años, sé que ese es el día que cambia mi vida. No es que al día siguiente el enseñar de mi vida hubiese cambiado. El contexto era el mismo, pues había que resolver un montón de problemas, había que confrontar muchas situaciones que la mayoría no me gustaban. Pero yo hoy sé que ahí es cuando yo le dejo las riendas de mi vida a Dios y Dios empieza a hacer, empieza a hacer su plan. Unos meses después, yo trabajaba en el grupo Intereconomía y ahí hacíamos prensa. Trabajaba en un periódico que se llamaba El Semanario Alba. Pero es cierto que en Intereconomía, en aquella época, hacíamos prensa, pero también hacíamos algo de radio, hacíamos algo de televisión, hacíamos un poco de todo, ¿no? Y un buen día estaba sentado en mi mesa de trabajo. Aquel verano de la desesperación hubo un sacerdote que me habló de Medjugorje. Fue la primera vez que yo oí hablar de Medjugorje. Fue muy divertido porque yo le expresé en esa especie... Yo estaba con una depresión de caballo tremenda aquel verano, con unos meses, un mes después de haber hecho aquella oración y yo le manifiesto a un sacerdote qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir ya allí. Yo tenía 28 años y la verdad es que estaba fatal. Entonces, este sacerdote dijo una frase que se me ha quedado grabada, que es, tú sabes que existe en la tierra un lugar donde puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos. Y claro, una afirmación así de un señor, bueno, pues que respetable, por así decirlo, ¿no? Pues que no es que te lo encuentres por ahí, no sé. Y digo, caray, digo, y pues qué maravilla, ¿no? Y es, ¿dónde está? Y entonces me dice, pues está en Bosnia. Y digo, ¿en Bosnia? Y yo dije, ya, vamos a ver, espera. Digo, porque... O sea, yo lo que sabía de Bosnia era lo que había visto, pues en las noticias, ¿no? En los años 90 de la guerra y todo esto. Y este tío me decía que el paraíso se podía tocar, el cielo se podía tocar con la punta de los dedos en Bosnia. Y decía, pero a ver, este tío no ha dicho Hawái, no ha dicho Las Vegas, no ha dicho París. ¿Qué tiene que ver Bosnia con un sitio donde pueda estar el cielo, no? Y entonces le pregunté, digo, ¿qué hay en Bosnia, no? Y dice, pues mira, hay un polecito en el que se aparece la Virgen. Y yo dije, anda, qué gracia, qué bien, ¿no? O sea, yo recordé que de pequeño había visto una película sobre Fátima y los pastorcitos me habían caído muy bien. Algo había oído de Lourdes, tampoco mucho, pues que el agua curaba y este tipo de cosas. Pero pensé, oye, y a mí que me encantan las historias, dije, ¿y cuándo se apareció la Virgen en Bosnia, no? Y entonces me dice, no, 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 no se apareció. Se aparece ahora. Digo, pero ¿ahora cuándo? ¿Cómo que ahora? Dice, no, pues esta tarde. Digo, ¿cómo que esta tarde? Dice, sí, mira, a las seis menos cuarto, pues aparece. Y entonces para mí eso ya fue demasiado, ¿no? Digo, ¿cómo que a las seis menos cuarto? Entonces, me empezó a contar aquello, aquella conversación con ese sacerdote, me empieza a contar aquello y yo lo rechacé, ¿no? Yo dije, mira, o sea, de repente te viene tu razón. Vamos a ver, es una conversación absurda. Quiero decir, yo no tengo por qué perder el tiempo con este señor a que me está contando esta leyenda de vete tú a saber qué. Entre otras cosas, yo me acuerdo que yo pensé, si lo que cuenta este buen hombre sobre estas apariciones en Bosnia, o sea, mi madre se habría enterado, quiero decir. Mi madre puso mucho empeño en que sus hijos rezasan mucho, que fuésemos a misa, este tipo de cosas, ¿no? Habíamos hecho, pues yo qué sé, pues Fátima, cada vez que venía el Papa, pues, en fin, pues nos llenábamos de pegatinas y de chapas. Pues el Papa viene a verte y tal. Y yo decía, vendrá a verte a ti, o sea, yo... Y entonces yo me acuerdo que yo decía, pero cómo, esto tendría que haber salido en las noticias, lo tendrían que haber dicho en la parroquia, algo así, ¿no? Y pues no, no, pues no lo habían dicho en ningún sitio, ¿no? Entonces yo dije, este señor, ¿qué está diciendo? Entonces es cierto que él vio que a mí me estaba molestando y me dijo, mira, yo no te quiero violentar, te voy a dejar este libro aquí y si quieres te lo lees y si no, pues sigue con tu vida, ¿no? Y entonces, efectivamente, dejó un libro encima de la mesa que se titulaba El triunfo del corazón, un libro que escribía una monja francesa llamada Sorène Manuel y que la portada del libro era la portada perfecta si tú haces un libro y no quieres que se compre nadie, porque era terrible. O sea, los conceptos de diseño, pues, no estaban muy... Eran mejorables, ¿no? Lo cierto es que, de todas formas, yo cogí el libro y leí algunas de las historias que contenía ese libro y, bueno, me produjo algo, ¿no? Me produjo algún pellizco de interés, pero, bueno, aquel verano pasó, como digo, y pasaron unos meses, yo me olvidé del tema y un buen día, estando en mi periódico, enero de 2006 ya, enero de 2006, cojo el periódico y veo un anuncio a color de media página, en página impar, que son más caras, o sea, alguien le había puesto cariño a aquello, ¿no? Y pone, mensaje de la Virgen en Medjugorje. Entonces, yo me acuerdo y digo, anda, esto es del libro aquel que me dio este cura. Digo, qué curioso que esté un anuncio en un periódico, o sea, a mí me parecía todo irracional, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién se va a gastar, yo qué sé, pues, a lo mejor 400 o 500 euros en poner un anuncio en prensa, mensaje de la Virgen en Medjugorje. Y yo no recuerdo, el anuncio, también, el concepto de diseño no era el mejor tampoco, pues, como una imagen de la Virgen y como unas luces fosforito, en fin, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, la cosa es que, no me acuerdo qué ponía en el anuncio, pero es verdad que vi aquella imagen de la Virgen allí en prensa y me surgió también una especie de deseo, de oración muy inocente, muy sencilla, que fue algo así como, yo me acordaba que las historias de aquel libro me habían gustado y dije, joder, si es verdad lo que dicen de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame, porque como no me lleves tú, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Pero este pensamiento es uno de tantos que surgen en mi cabeza a lo largo del día, o sea, tampoco es que yo me pusiese allí en oración y lo preparase aquello, ¿no? Pues seguí leyendo el periódico y dije, bueno, pues ya está, ¿no? Pasaron dos días o tres y me llama mi jefe a mi despacho en Intereconomía, entonces la plantilla, éramos cerca de unas 700 personas y entonces me llaman a mí. Por lo visto había abierto cierta inquietud en el presidente del grupo sobre unas apariciones que habían sido en la antigua Yugoslavia y tal. Entonces el que era mi jefe en aquel entonces me empieza a contar esa historia y de repente me pregunta, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Y entonces es un poco como cuando en el colegio dices, joe, yo me la sé. Pero ya no estás en el colegio, ya estás en el trabajo y dices, no sé si me conviene decir que me la sé. Y entonces me dice el loco, digo, pues no sé. Sí, pues por lo visto dice Julio, que era el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, pues que había unas apariciones allí de la Virgen a un señor y en fin, una serie de cosas. Entonces está interesado en que vaya alguien allí y que haga algunas fotos o que se entere de qué está pasando allí y que venga y lo cuente porque esto hay que saber qué es lo que pasa. Porque a él le preocupa que haya gente que por lo visto está empezando a ir gente y le preocupa y queremos saber. Entonces he pensado que a lo mejor pues que si a ti te apetece y te ves bien y te va a apetecirte una semana allí, pues que te vas. Y entonces yo salí del despacho del director muy nervioso. No por irme de viaje de trabajo sino porque tenía la sensación, ¿os acordáis la película del show de Truman? Esta que era un señor que eran todo cámaras. Porque yo sabía lo que había pedido a esa imagen del periódico y me di cuenta enseguida de que para ir a un sitio de viaje sin gastarte tu tiempo, tu dinero, te tiene que mandar tu jefe a trabajar. Que era lo que me estaba pasando a mí. Entonces me empecé a poner un poco nervioso porque dije a ver si las historias de aquel libro iban a ser algo de ciertas. Bueno, la cosa es que empezamos a preparar empiezo a preparar un viaje a Medjugorje. Por supuesto, no tenía ni idea de cómo se pronunciaba el nombre. Todo eso ha sido una evolución también porque el nombrecito se las trae. Empiezo a enterarme de quién va por allí, quién no, qué es lo que pasa. Cada historia que leo, que había muy poco. Yo me metía en internet y empezaba a buscar información y en español había poquísimo, muy poco. Y lo que había era, venía de Latinoamérica. Por cómo estaba escrito, las expresiones en castellano eran de allí. En Italia no había mucho, en inglés había mucho, en alemán, en fin, pero en español no había nada. Yo no entendía mucho. Poco a poco me fui enterando de la historia. Efectivamente, como decía el sacerdote aquel, parecía ser que la Virgen María se aparecía todos los días. Los videntes eran seis, que a mí me parecía una locura. Mi concepto era Fátima, que eran tres. Y yo decía, pero es que seis es el doble. En Fátima, yo sabía que dos habían muerto de jovencitos y otra era monja. Y estos ninguno los había hecho ni monja ni cura. Entonces, todo era como que cuidado. Bueno, la cosa es que se me ocurre, como no sabía cómo ir a Međugoré, porque todavía no conocía a Santi Fusté, que está por aquí, digo, jo, tengo que encontrar el anuncio del periódico y encontrar a quién puso ese anuncio y entonces él seguro que sabe ir a Međugoré, ¿no? ¿Por dónde se va, no? Entonces localicé, es una señora muy amiga a la que quiero un mogollón, que se llama Charo Lafita, algunos de los que estáis aquí la conocéis, y quedo con ella. Y entonces quedo con ella, una señora mayor, con muy buena presencia, muy educada y que está entusiasmada con que quedemos a tomar un café, ella y el periodista que a lo mejor tiene pensado no se sabe muy bien por qué ir a Međugoré. Está entusiasmada, quiero decir, yo también estoy entusiasmado, pero no tanto, ¿no? O sea, porque ella usaba expresiones que a mí se me, pues como, no sabes la que te espera, si vas es porque la Virgen te llama y yo decía, bueno, es porque mi jefe me manda y si hay algún problema y no sale es porque la Virgen no quiere que vayas y yo decía, ¿por qué no va a querer que vaya la Virgen? Bueno, la cosa es que empezamos a montar un viaje que ella organizaba para finales de marzo. En esos dos meses un compañero de trabajo se sube al plan y dice que me va a acompañar y la idea era simplemente, como no teníamos mucha idea y tampoco, en fin, era todo muy desconocido, era hacer un reportaje sobre una peregrinación de un grupo de españoles a la antigua Yugoslavia comunista, ¿no? A mí eso me parecía como muy, pues que tenía su gancho mediático, ¿no? Y luego, pues lo que nos encontrásemos, pues ya está, ¿no? Bueno, la cosa es que sucede una cosa, quiero contar una anécdota porque interviene una persona a la que tengo muchísima estima, ¿no? Charo Lafita estaba entusiasmada con que fuésemos al viaje, pero supongo que por despiste no nos dio toda la información del contenido de aquel viaje, ¿no? Nosotros teníamos que estar en medio hora haciendo un reportaje y el viaje que ella organizaba eran siete días, de los cuales tres días y medio el grupo no estaba en Međugorje, estaba en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro con un fraile croata. Y cuando, dos días antes de irnos, yo me entero de aquello, me cojo una pelotera de tres pares de narices porque digo, esta señora, ¿a qué se cree? ¿Cómo no me cuenta esto? Yo que le digo a mi jefe, en fin, bueno, era todo como un poco extraño. Y lo que hago es llamar al sacerdote que me había hablado de Međugorje, porque yo sabía que él había ido, es un sacerdote argentino, y le digo, mire, Padre Carlos, mi jefe me ha mandado a Međugorje, me ha apuntado a un grupo, pero ese grupo, tres días y medio de los siete no está en Međugorje, entonces, dígame un número de teléfono de un hotel, de una pensión, algún amigo que usted tenga, alguien que me pueda ayudar allí para yo quedarme. Entonces, me dice el Padre Carlos, porque yo le dije, el grupo se va a un retiro con un fraile croata, por supuesto, sobre todo es que yo no necesitaba un retiro, eso era lo primero. Segundo, que cómo se lo explicaba yo a mi jefe. Bueno, sobre todo era el orgullo de decir, pero bueno, o sea, entonces le digo esto al Padre Carlos y me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Y yo, ¿qué fraile? Y dice el del retiro, digo, bueno, pues no, no, quiero decir, no, no importa, me tiene usted que decir cómo se llama el hotel al que usted va. ¿Cómo se llama ese fraile? Digo, pues es que no lo sé. Pues entérate. Digo, bueno, pero deme un número. Cuando me digas el nombre del fraile te doy un contacto. Entonces, yo colgué el teléfono y pensé, qué mal me está cayendo la gente que va a Medjugorje. Porque entre esta señora y este cura está siendo un poco raro, o sea, quiero decir, está siendo raro. Bueno, la cosa es que vuelvo a llamar al Padre Carlos y digo, padre, según parece es un tal padre Jozo. Y entonces me dice, Jesúsito, si quieres tu reportaje haces el retiro y cuando vienes pues escribes tu reportaje que va a quedar estupendo. Y digo, caray, y quién es este señor, Entonces el padre Carlos me dice, pues mira, este hombre era el párroco de Medjugorje en el año 1981 cuando comienzan las apariciones. que un mes después pues le meten preso los comunistas, estuvo un año y medio en una prisión comunista, sufrió todo tipo de torturas en celdas de aislamiento, palizas, en fin, todo esto. Entonces yo pensé, bueno, pues tengo una entrevista, por lo menos alguien que cuente una historia. Y entonces con esas nos fuimos a Medjugorje, mi compañero Gonzalo y yo. Yo recuerdo el 25 de marzo de 2006, seis y media de la mañana Terminal 2 del aeropuerto de Barajas que llegamos con nuestras maletas y los pártulos que eran pues alguna cámara de fotos y las cosas propias. La T2 desierta a esas horas y de repente un grupo numeroso de gente muy entusiasmada con el plan que pues claro, tenía 28 años, ahora me daría un poco más o menos igual, ¿no? Pero el núcleo duro de aquel grupo bullicioso y entusiasmado con el plan eran unas 50 señoras de más de 40, dos sacerdotes muy serios, dos ermitanios eucarísticos con pinta de ermitanios eucarísticos que hay que verlos y Gonzalo y yo. Entonces yo me acuerdo que llegamos allí y entonces Gonzalo dijo, yo me voy y fui a fumar. Y digo, yo también. Entonces el viaje de ida fue duro porque no era el plan que uno sueña cuando trabaja como periodista y reportero, ¿no? Como digo, el núcleo duro de señoras estaba entusiasmada con el plan y nosotros no. Básicamente. Sí que es cierto que bueno, pues nos trataron muy bien y nos acogieron muy bien. El viaje fue largo porque hubo que hacer escala, luego tres horas de autobús. Fue muy divertido porque los dos ermitanios eucarísticos en el autobús iban detrás de mí y no pararon de hablar las tres horas que hay de Sarajevo a Medjugorje pero hablaban a la vez. Rugu, 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 rugu. Y ya cuando estábamos a la altura de Mostar que quedan media hora para llegar a Medjugorje pues ya nos empezamos pues como a saludar un poco, ¿no? Ya que había que... Y entonces nos contaron que eran de una orden que eran ermitanios y hacían tres votos de obvivencia, castidad y pobreza y un cuarto voto de silencio. Y digo, ¿cómo es posible? Y dicen, no, pero es que para esta peregrinación nos han levantado el voto. Digo, se nota. Y nos estamos poniendo al día, dice. Digo, ¿de qué se tiene que poner al día un ermitaño? Pero bueno, unos tíos, bueno, estupendos. Bueno, la cosa es que llegamos a Medjugorje y al día siguiente nos íbamos a ese otro pueblo donde comenzaba el retiro con el paelloso. Esto lo estoy contando por esta anécdota, ¿no? Empezamos el retiro con el paelloso, él habla croata y era un retiro con una intérprete que iba traduciendo, ¿no? y entonces éramos 64 personas y el padre Ioso nos recibe en un aula, cada uno con su mesita y nos pide que uno por uno con un micrófono nos vayamos presentando brevemente, pues, quién soy, de dónde vengo y por qué he querido ir a Medjugorje, ¿no? Entonces, Gonzalo y yo estábamos en la última fila, un poco en plan, esto no va con nosotros y coge el micrófono la primera, una señora que había que estaba allí y entonces coge el micrófono y sucedió algo que a mí me llamó mucho la atención que fue que, pues, dijo, me llamo fulanita, vengo de Madrid y venía a Medjugorje porque, y entonces, de repente cuenta allí delante de 60 y pico desconocidos, pues, cosas suyas, personales y un drama, la verdad, o sea, pues, una situación de vida durísima, ¿no? Y yo pensé, yo nunca había visto que alguien se desnudase así delante de un montón de desconocidos, ¿no? Entonces, yo pensé, tela lo que está contando, ¿no? Pero, pobrecita está mal, ¿no? Porque si no, no lo cuentas aquí, quiero decir, pues, se lo cuentas al psicólogo o al cura en el confesionario, pero aquí, y pasó el micrófono a la siguiente persona y pasó algo muy parecido y entonces el micrófono iba avanzando. Yo recuerdo que la víspera habíamos estado en Medjugorje en la parroquia y yo, a mí me llamó mucho la atención que había muchísima gente y de todo el mundo, pues, había gente asiática, africana, latinoamericana, europeos, de todos los pelajes y colores y me acuerdo que yo pensé, ojo, ¿por qué viene toda esta gente aquí? O sea, aquí está pasando algo que se nos escapa, ¿por qué este viaje tan largo? y me acuerdo que llegué a pensar, incluso, yo lo entiendo, si tú vienes aquí y la virgen se te aparece a ti, pero es que a esta gente no se le va a aparecer la virgen, al final están metidos en una iglesia rezando que eso lo pueden hacer en su barrio. Al día siguiente estamos en la presentación con el paelloso, entonces el micrófono iba avanzando y recuerdo, pues, por ejemplo, una señora contó, a ver, la vida, pues una señora, por ejemplo, contó que era madre de cuatro hijos y uno había muerto por sobredosis, otro había muerto haciendo surf estampado contra las rocas y, bueno, pues su hija la había llevado a Međugoré por lo que fuese, un señor con un diagnóstico de siete meses de vida, otro que su mujer le había abandonado con todos sus hijos, bueno, cada la vida. Entonces, hubo un momento que yo me di cuenta que tenía una respuesta, yo ya sé por qué viene la gente a Međugoré, vienen porque en su casa nadie les ha dado una respuesta para su vida, no se la ha dado el psiquiatra, no se la ha dado el dinero, no se la ha dado el trabajo, no se la ha dado el marido, el amante, el plan del fin de semana, el hobby, no hay respuestas para la vida y vienen buscando una respuesta. Cuando llega el micrófono a Gonzalo, que estaba a mi izquierda, él se presenta y dice, pues me llamo Gonzalo Moreno, soy periodista, tengo 30 años y he venido a hacer un reportaje. Entonces, me acuerdo que el padre de Dioso levantó la cabeza como diciendo, ¿este qué hace aquí? y Gonzalo soltó el micrófono y me lo dio. Entonces, yo dije, pues me llamo Jesús García, tengo 28 años, soy periodista, me acuerdo que dije, trabajo en un periódico católico, y dije lo de católico para que el fraile se calmase un poco. Y he venido a hacer un reportaje porque era la verdad, o sea, tampoco iba yo allí a contar nada porque es cierto que, bueno, podía haber contado mi vida pero no era lo propio. Luego hablaron otras dos o tres personas más y el padre de Dioso hizo una charla introductoria a aquel retiro diciendo lo siguiente. Tenéis que haceros una pregunta. Esto es allí. ¿Qué haces aquí? Te estás gastando tu tiempo, tu dinero, el de tu familia. Has venido a un país extranjero. No conoces mi idioma. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿Tú le conoces? ¿Estás dispuesto a conocer a Cristo, a vivir un encuentro entre los dos o estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces, cuando dijo aquello, las 60 cabezas que había en el aula se giraron. Hubo un par de codazos por ahí un poco. Entonces, yo me acuerdo que pensé, vas a alucinar cuando escribas sobre ti. Te voy a triturar. No entendí aquella hostilidad tan grande hacia Gonzalo y hacia mí. Bien. Pasan tres días y medio de aquel retiro y yo aquí siempre digo lo mismo. Yo amo a ese hombre. Le amo porque es mi padre. es el medio a través del cual Dios me ha hablado al corazón como nadie, nunca jamás. Otros han sido de otra forma. A mí fue a través de aquel fraile. Acabó el retiro, tuvimos la ocasión de hablar con él, de entrevistarle, de hablar con él y él fue muy explícito con Gonzalo y conmigo. Y a la vuelta volvimos a Madrid y hicimos un reportaje. Yo creo que fue lo primero a nivel de medios de comunicación que en España se hizo así un poco masivo. Además ya en el año 2006 el tema del mail y en PDF y tal pues la cosa como es que se viralizó mucho y empezó a despegar el tema de Medjugorje en Madrid y desde Madrid a más sitios. Empezó a ir mucha gente. A mí me empezó a escribir mucha gente, a llamar mucha gente para enterarse. Gonzalo mi compañero dejó el periódico y dejó todo y se fue al seminario para hacerse cura y yo no. Él ahora es párroco en hoyo de Manzanares el cura más feliz de todo Madrid y yo empecé a hacer artículos y reportajes sobre Medjugorje y cada vez viajaba más e iba con más frecuencia y me empezaba a llamar gente pues como hoy para contar que es aquello. Ahora, os lo digo con el corazón en la mano ahora es muy fácil venir y hacer esto pero en 2006 no os podéis imaginar yo era un inconsciente también yo muchas veces lo digo yo si llego a saber me quedo en mi casa pero vamos pero bueno empiezo a hacer reportajes, artículos a ir más a Medjugorje y un par de años después un periodista ya de mucho recorrido Alex Rosal Alex Rosal es un periodista es el que fundó en su día Alfa y Omega el fundador de Alfa y Omega luego fundó Feirrazón luego fundó la editorial Libros Libres y me pidió que escribiese un libro sobre Medjugorje y entonces a mí me entusiasmaba la idea porque que te encarguen un libro pues a una persona se dedica a esto por la entusiasma y no te digo nada si era Medjugorje para empezar bueno sobre todo a partir de ese viaje de ese primer viaje mi vida cambia o sea mi visión de la fe mi relación con Dios en fin todo cambia todo cambia es una vida nueva realmente yo cuando antes leía la expresión una vida nueva o cosas así en el Evangelio y decía pero tonterías dice esta gente bueno ahora es que es una vida nueva yo recuerdo por ejemplo como empezar a rezar con gusto como empezar a frecuentar los sacramentos con gusto el día que te faltaba la misa pues como que que te faltaba ese ratito con el Señor pero bueno la cosa es que Ale Rosal pide que haga aquel libro y curiosamente yo le dije que no lo iba a hacer porque no tenía tiempo yo seguía trabajando en la redacción y los periodistas en las redacciones no tienen mucho margen para hacer otras cosas pero sí que le dije como yo ya tenía trato con la Virgen le dije pero Ale si tú quieres publicar ese libro vamos a pedirle a la Virgen que te encuentre quien te lo escriba y te lo va a escribir y vamos a rezar y entonces Ale dijo bien pero por qué no lo haces tú como que la estrategia no le terminaba de convencer y vuelve a suceder algo parecido unos días después me hacen una oferta de trabajo para llevar la comunicación corporativa de una institución benéfica y voy a la entrevista había hecho alguna colaboración con ellos me conocían voy a la entrevista y entonces pues me cuentan aquello como es y ya lleva el momento que dices bueno vale y cuánto me vais a pagar y dicen por poco porque esto es una institución benéfica aquí rico no se hace nadie y yo dije bueno y que me ofrecís a cambio o sea quiero decir que cuál es y entonces el director de la oficina que era quien me hizo aquella entrevista me dijo mira mucho no te puedo pagar pero sí te puedo ofrecer mucho tiempo porque aquí el horario que vas a tener es francamente pos privilegiado de 8 de la mañana a 3 o algo así y todas las tardes libres y a mí se me vino cuando oí la palabra tiempo como un tiro a la cabeza que yo había dicho que no escribía el libro porque no tenía tiempo y entonces me llama un tío para ofrecer un trabajo diciéndome que me ofrece tiempo entonces me vuelvo a poner nervioso ¿por qué? porque digo voy a escribir el libro y entonces pues bueno pues dame unos días para pensarlo pero yo sabía que tal entonces dejé aquel trabajo que a mí me gustaba mucho no por el trabajo nuevo sino para poder escribir el libro y entonces me cambié de trabajo y escribí el libro escribí un libro se titula Medjugorje que fue para mí el mejor trabajo o sea yo en el que más he disfrutado de toda mi vida todo lo que he hecho y he hecho cosas súper bonitas y tremendamente interesantes pero aquellos 10 meses yo los recuerdo con muchísimo cariño bueno la cosa es que sale aquel libro de Medjugorje y yo creo que ya fue un poco como que el tema divulgativo en torno a Medjugorje pues explota con aquel libro se vendieron muchísimos y con así el libro empiezan a suceder cosas maravillosas que ya te hacen no ya es algo interior la relación con Dios que por supuesto claro que lo es pero ya tú empiezas a decir Dios es tan grande tiene tantas ganas de mí y de vosotros que en cuanto le das esto Dios explota Dios explota y está explotando y con ese libro Dios explota delante de mí y empiezo a conocer gente que se lee el libro y lo que me había pasado a mí yo había ido a Medjugorje y había cambiado la vida y empiezo a conocer gente que lee el libro y le cambia la vida sin ir a Medjugorje y yo digo cuidado esto es serio quiero decir porque yo me di cuenta de una cosa quiero decir yo escribo bien pero no tanto una cosa es que tú entretengas que informes que enganches que diviertas que hagas pasar un buen rato a alguien que lee y otra cosa es que cambie su vida y yo me di cuenta enseguida esto no es mío esto es de Dios como había pasado con el Padre Yoso el Señor aprovecha el sí de una persona para explotar en la vida de los demás entonces empiezo a conocer gente que aquel libro le cambia la vida y yo ahí tengo una pelea con Dios una pelea seria ¿por qué? porque el momento catárquico de mi vida que yo os he contado es viene sucede porque yo sufro un desengaño y una frustración tremenda porque yo me había casado jovencito y me divorcí jovencito me casé con 25 años y con 28 años aquello se va por desagüe un proyecto de vida y de familia en el que yo había puesto absolutamente todo lo que estaba en mi mano me había dado hasta el extremo y había llegado extenuado y por lo que fuese aquello no salió de repente empiezan a suceder todas estas cosas que suceden yo me acuerdo que un sacerdote un día me dijo posiblemente tú no estés casado y tengas que iniciar lo que se llama un proceso de nulidad yo no sabía que eso existía no tenía ni idea y decía ¿cómo que no estoy casado? me acuerdo que le dije el que no está casado eres tú pero yo estuve o sea yo me puse yo estuve hubo fiesta y entonces empiezo con aquello y mi pelea era yo vivía solo y mi pelea con Dios era yo llegaba a casa solo por las noches a mí la casa y mi vida se me caía encima por aquella época ya conocí a Santi anda que no hubo días que nos íbamos tarde a casa porque cenábamos y el fin era estirar el día para llegar a casa este nuevo y meterte en la cama llegar de un viaje y no tener a nadie a quien contárselo entonces yo me enfadaba con Dios y le decía yo escribo un libro que ha sido cosa tuya porque esto a nadie en sano juicio se le ocurre escribir un libro sobre seis tíos de Bosnia que dicen que viene la Virgen entonces esto ha sido cosa tuya y le cambia la vida a la gente pero ¿y qué pasa con la mía? o sea quiero decir ¿y qué hay de lo mío? o sea quiero decir yo al señor le pasaba la factura y le decía oye ¿qué hay de lo mío? macho ¿no? y entonces Dios es tremendamente creativo y y es muy listo o sea es que se las sabe todas ¿no? entonces fue muy bonito lo siguiente hubo un buen día que un señor de un pueblo cerca de Madrid cerca de Alcalá de Henares de mejorada del campo en el corte inglés de Alcalá de Henares compra el libro y se lo lleva a casa y lo deja encima de la mesa la anécdota que empieza con compré el libro y lo deja encima de la mesa le ha oído 5.000 veces en distintas versiones el hijo que no sé qué tal entonces la gente cuando lee el libro pues pasan cosas ¿no? entonces este hombre dejó el libro encima de la mesa y lo que sucede es que llega una de sus hijas a casa lo ve encima de la mesa lo mira le echa un ojo porque la sinopsis tal pues la virgen se aparece Bosnia seis videntes y lo primero que piensa es madre mía que ha comprado mi padre pero bueno pues se sienta le echa una una ojeada y entonces comete un error digo yo que es que se lee la primera página y amiga está perdida entonces la primera página la segunda la tercera y de casi una sentada se lee el libro entero y cuando por la noche llega su padre del trabajo el día siguiente le dice papá este verano me voy a Medjugorje su hija estudiante de enfermería 22 años con unas notas una niña que no ha roto un plato y dice ¿pero dónde vas tú? dice no, no yo es que me voy a Medjugorje y entonces su padre piensa coge el libro y dice Dios mío que he traído a casa o sea hay que decir a ver qué cuentan aquí o sea esto que es una secta o sea y dice bueno pues vete pero no vayas sola ve con tu hermana y entonces buscan un viaje en internet y de los que allá había pues estoy hablando ya del año 2010 había unos cuantos y se apuntan en uno que es justo en el que estoy yo y era un viaje que era a Madrid desde Madrid a Medjugorje en autobús que eran tres días y medio de carretera que esto puede ser un petardo pero da para hablar mucho y entonces pues nos enamoramos a mí me dieron la nulidad nos casamos tenemos una familia preciosa con tres hijos otro que vi en camino y entonces a mí Dios me coge por la pechera y me dice cállate cierra la boca no chistes nunca ¿qué era eso? eso de que este libro que has hecho de mi madre a ti no te cambiaba la vida entonces yo con Dios ya no me peleo ¿eh? porque gana o sea que ganamos los dos ¿no? pero gana ¿no? yo me acuerdo que en su día leí el libro de Hoff el libro de Hoff es espectacular ¿no? hay un momento siempre nos quedamos con que Hoff decía Dios me lo dio Dios me lo quitó bueno en realidad hay una parte del libro de Hoff que Dios se enfada y dice hasta aquí hemos llegado o sea quiero decir y entonces le reprocha a Dios todo lo malo que le está sucediendo y entonces dice el libro de Hoff dice y entonces interviene Yahvé y lo primero que Yahvé le dice a Hoff es ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? que es algo así como cállate ¿no? y yo siempre me acordé de aquello ¿no? yo dije ya está o sea estamos en manos de Dios somos criaturas suyas no es que Dios tenga un plan para nosotros o sea no es que Dios tenga un plan para mí es que yo soy su plan entonces no puedo salir mal a no ser que yo me escape de sus manos pero si yo me acojo a sus manos si yo me refugio en él este plan va a salir bien mucho mejor de lo que yo imaginaría hoy que estoy felizmente casado y tengo unos hijos maravillosos y un trabajo estupendo y todo este tipo de cosas muchas veces lo pienso imagínate que llego a desesperar aquella noche del 25 de junio de 2005 y cometo una locura lo que me hubiese perdido lo que me hubiese perdido si a mí aquella noche se me aparece un ángel y me dice mira una lista las cosas que vas a tener que van a suceder en tu vida de aquí en adelante vas a hacer estos viajes vas a hacer estos trabajos vas a conocer a esta mujer vas a tener estos hijos vas a vivir todas estas experiencias a mí se me aparece un ángel esa noche y le he hecho a tortas de la habitación porque era imposible porque se estaría yo pensaría que se estaba riendo de mí por eso muchas veces cuando yo digo a veces le pedimos cosas a Dios decimos jo es que no me las da es que como te las de de golpe te da un shock o sea espérate que él sabe que él sabe bueno la cosa es que todo esto sigue adelante María y yo nos casamos y bueno pues nuestra vida o sea Medjugorje está en nuestra casa obviamente suceden un montón de anécdotas de milagros cotidianos nosotros vivimos muy en la providencia amados de Dios montamos esta plataforma de la que hemos hablado antes que es Gospa Arts hacemos un canal de Youtube para evangelizar creamos una fundación para evangelizar creamos una serie de herramientas para evangelizar con gente que nos ha ayudado poniendo pues unos han puesto dinero otros han puesto tiempo otros han puesto su imagen otros han puesto cada uno lo que ha podido y el año pasado hicimos un documental que no sé si habéis oído hablar que se llama Hospitalarios las manos de la Virgen sobre las peregrinaciones alurdes que hacen enfermos y sus familias y pues otra aventura milagrosa o sea un milagro detrás de otro yo ahora me paro a pensar y digo ¿cómo hemos llegado hasta aquí? o sea nos han traído porque es imposible el 11 de febrero se estrena Hospitalarios las manos de la Virgen en Movistar Televisión vosotros sabéis lo que es eso o sea es un milagro es una pica en Flandes es es hacer presencia de algo en un sitio en la que no hay presencia hace poco que estuvimos Borja que está allá atrás así yo reunidos con con gente de Movistar Televisión y yo decía mira yo soy cliente de Movistar Televisión y y yo no digo que no pongáis otras cosas pero poner lo nuestro ¿no? y entonces lo vieron y dijeron venga pues lo ponemos ¿no? y para mí eso es un milagrazo ¿no? y ahora pues se estrena en el extranjero y bueno y con más proyectos ¿no? y y así es como yo conocí Mediore lo que es Mediore para mí Mediore es una potentísima intervención de Dios una potentísima llamada a la conversión pero ojo con esta palabra o sea la conversión no es pues el ateo el terrorista el malo de película que no o sea conversión era yo ¿no? o sea una persona bautizada que que pasaba que en alguna esquina de su vida la fe había dejado de tener importancia que no conocía al Señor ¿no? por lo que fuese vete tú a saber ¿no? entonces Mediore es una potentísima llamada a la conversión del cristiano bautizado para que viva en clave de Dios porque si no si no es el cristiano bautizado ¿quién va a vivir en clave de Dios? me gustan mucho los mensajes de Mediore siempre la Virgen empieza queridos hijos o sea es a nosotros no es a otros o sea a mí algo que yo he aprendido en este tiempo en mi relación con el Señor y mucho de Mediore ¿no? es a no poner la pelota en el tejado de otros ¿cuántas veces decimos ¡jo! que mal está todo es que estos son muy malos es que aquellos hacen lo otro no espera o sea tú o sea tú ocúpate de lo tuyo que si tú te ocupas de lo tuyo saldrán cosas buenas a tu alrededor ¿no? hay un mensaje a Mediore que a mí me encanta ¿no? dice la Virgen María si cada uno de vosotros hijos míos cristianos bautizados ¿no? si cada uno de vosotros hijos míos se confesara al menos una vez al mes el mundo entero se convertiría o sea no hay que hacer grandes cosas no hay que hacer planes de evangelización programas de no sé qué reuniones de comisiones de no es vivir que cada uno de nosotros viva en el Señor y con el Señor y no y no hace falta fuegos artificiales y así es como bueno pues esto es esto es Mediore ¿no? una potentísima llamada a la conversión hemos estado ahora hablando un poco ahí en ahí en el saloncito ¿no? y hemos contado cada uno de los que estábamos pues Santi y yo y alguno más pues algunas anécdotas de gente que hemos conocido que han ido a Mediore pues por ejemplo os cuento una muy muy pequeña ¿no? una tontería pero es que a mí hay mil ¿no? pero yo recuerdo que fui en el año 2010 a Trujillo a presentar el libro de Mediore y me hicieron una entrevista en la SER de Trujillo entonces la periodista era una señora mayor y el técnico el que estaba en la mesa el que llevaba el sonido pues estaba allí llevando el sonido ¿no? un señor de mediana edad fumando allí era un domingo por la mañana tenía ojos de haber pasado la noche posiblemente trabajando no lo sé y allí fumando se le caía la ceniza encima del cuadro en fin bueno y nos saludamos y ya está pues un señor muy amable de Trujillo y ya está ¿no? y unos meses después estando en Mediore en verano de repente viene una persona y me hace Jesús oye Jesús y digo me suena un montón tu cara pero no dice soy Javier de Trujillo digo el de la radio y me dice sí, sí de la SER de Trujillo digo ¿qué haces aquí? o sea pero ¿qué haces aquí? ¡uh! madre mía luego si tienes un rato para un café luego te cuento digo por favor o sea yo esto no me lo pierdo ¿no? y fue una historia bien bonita ¿no? pues un señor pues que no no practicaba la fe ¿no? llevaba veintipico años sin sin confesarse y simplemente pues el día que estuvimos ahí en la radio haciendo aquella entrevista resulta que él tenía un familiar que tenía un problema de salud un cáncer y él se fue a casa caminando diciendo jo si lo que dice el chico este es verdad imagínate y después yo le voy a hacer una promesa a la Virgen yo si si mi cuñada se cura del cáncer me voy a medivore y se curó y dice entonces he venido a cumplir mi promesa y aquí estoy y digo no me lo puedo creer y digo bueno pues que bien ¿no? dice sí, no bueno pero yo al primer día aquí yo ya estoy aquí yo me voy a tomar una caña me voy a tomar un café dice pero anoche ya estuve allí en la adoración y dice ¿aquí qué es lo que pasa? digo no lo sé yo no lo sé explicar o sea yo no lo sé explicar digo tú estás aquí disfrútalo vívelo y cuando vuelvas a casa haces lo que puedes ¿no ves? y entonces es muy bonito porque claro en Trujillo pues es la voz de la pues él hace programas en la radio pues por ejemplo radia los partidos del equipo de fútbol del Trujillo ¿no? entonces es un tío importante es un tío conocido ¿no? entonces ahora como tenía voz de radio y se convirtió le pusieron a rezar el rosario todas las tardes en una parroquia porque tenía una voz de radio ¿no? bueno anécdotas de estas un montón y entonces por ir cerrando esto un poco y para aclarar sobre todo aclarar ideas y conceptos porque a mí en todos estos años yo he sido muy cuidadoso de ir al magisterio de la iglesia en cuanto a apariciones y en concreto a todo lo que se refiere a Međugoré yo me he cuidado mucho de no inventarme nada por supuesto y de y de ser cuidadoso ¿no? y de ver que era lo que el Vaticano o la diócesis o mandaba sobre Međugoré ¿no? la primera gran controversia sobre Međugoré la primera de todas es que el obispo local el obispo de Mostar es una persona tremendamente contraria a todo lo que sucede en Međugoré ¿no? que es un poco lo que te pone en guardia en cuanto a que dices oye tú cuidado claro estos señores vete todas a ver lo que están haciendo pero el obispo está en contra ¿no? entonces yo aprendí que en Bosnia existe como en tantos otros sitios vamos estoy convencido de que en todas las diócesis del mundo tiene sus problemas igual que todas las casas del mundo o todas las empresas entonces hay un problema en Bosnia muy concreto que no es Međugoré el problema no es Međugoré el problema es un problema histórico que viene desde los tiempos de la invasión otomana hace ya más de 500 años ¿no? llegan los turcos aquello estaba más o menos evangelizado los turcos arrasan con todo vestigio de cristianismo y la orden franciscana los franciscanos deciden que ellos no se van de allí y que se quedan para mantener la fe de incógnito se quitan el hábito abandonan los conventos y viven en las familias como si fuesen un miembro más de la familia por eso en Bosnia a los frailes franciscanos no se les llama padre o pope se les llama tío para una persona de Bosnia el fraile franciscano es el tío y los demás sacerdotes son el padre o el pope entonces ellos durante 400 o 500 años mantienen la fe en Bosnia ¿qué pasa? que cuando cae el imperio otomano a principios del siglo XX a finales del siglo XIX la iglesia reinstaura las diócesis pero el conclero diocesano pero el pueblo a quien quiere es a los frailes franciscanos y entonces se genera un tema un problema que se llama es conocido como el asunto de Hercegovina como el problema de Hercegovina y que todos los papas del siglo XX han tenido que poner ahí un poco de orden pues por el control de las parroquias porque los pueblos no obedecían a unos y si a otros porque en fin bueno pues cosas que suceden en todas partes y que es muy humano ¿no? ¿qué pasa? que en esa disputa aparece el problema de Mayor que además es en un país comunista las tensiones son muy fuertes como digo el padre Yoso fue encarcelado torturado este tipo de cosas y lamentablemente por lo que sea se empieza a utilizar Međugoré como arma rojadiza pues esto es mío esto es tuyo porque Međugoré es una parroquia franciscana bueno en todo este tiempo Međugoré empieza en el año 1981 apariciones a seis chicos unos cuantos de ellos dejan de tener apariciones poco a poco la Virgen María sigue dando mensajes y a día de hoy hay tres de ellos que tienen apariciones todos los días la Virgen María da un mensaje al mundo una vez al mes y los otros tres tienen apariciones en algunos días escogidos del año pues uno el día de Navidad otro el 25 de Junio y otra el día 2 de cada mes ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? para empezar punto número uno ¿alguna vez ha estado prohibido ir a Međugoré? yo eso lo he oído muchas veces ¿está prohibido ir a Međugoré? respuesta no nunca nunca ha estado prohibido ir a Međugoré la postura oficial de la iglesia local en Bosnia y que el Vaticano acogió como propia es todo el mundo que quiera ir en prevención a Međugoré puede ir siempre que lo haga a título personal es decir no vale que una diócesis organice encabece o promocione una peregrinación o una parroquia o un movimiento o un colegio pero por supuesto todo el mundo que quiera ir a Međugoré se puede organizar con un grupo de amigos ir a Međugoré allí pues ahí hay una parroquia y luego pues si se quiere subir a un monte a rezar pues que se suba sin que eso sea de veracidad a las apariciones pero nunca ha estado prohibido ir a Međugoré de hecho el magistrado de la iglesia no prohíbe ni obliga tampoco a creer en las apariciones que sí que han reconocido o sea pues las de Fátima no es obligatorio creer en ellas bueno ¿qué ha pasado en los últimos años? y entonces ahora voy a contaros una serie de acontecimientos que son muy importantes sobre todo por el momento en el que estamos ahora en marzo del año 2010 va a ser ahora 10 años el Papa Benedicto XVI organiza una comisión de investigación sobre el tema de Međugoré el tema de Međugoré había habido muchas investigaciones anteriores pero por el tema de la guerra de Bosnia y Herzegovina todo aquello se pierde se destroza de hecho la propia Viborlavia se disuelve en 6 repúblicas distintas en fin marzo 2010 el Papa Benedicto XVI ordena a la congregación de la Estrella de Fe una comisión de investigación sobre Međugoré y está trabajando durante 4 años y en enero de 2014 4 años después terminan su trabajo enero 2014 ya es el Papa Francisco el que es el Papa y le hacen entrega de su estudio primera cosa que a mí me tranquiliza o que va de acuerdo a lo que yo pienso es que una vez que ese estudio ha acabado va a hacer 6 años ahora y se lo entrena el Papa el Papa el Papa podría haber cogido y decir oye que nadie vaya Međugoré que dejen hacer a mí me habla bastante bien de aquello ha habido muchas habladurías sobre el contenido de ese informe en fin bueno pues que unos estaban a favor otros en contra bueno pero es cierto que han dejado hacer ¿sólo han dejado hacer? no han ido más allá en el año 2017 hace 3 años el Papa encarga a un obispo polaco Monseñor Henrik Joser una misión que es la de enviado apostólico a Međugoré como observador para la pastoral es decir no tiene que investigar las apariciones ni este tipo de cosas pero sí ver qué está sucediendo allí a nivel pastoral ¿por qué? qué está sucediendo allí a nivel pastoral a mí esto me lo contó un fraile Međugoré hace años un fraile Međugoré a mí me dijo estamos pidiendo a Roma desde hace tiempo que venga alguien a ayudarnos a organizar esto ¿por qué? porque nosotros solo somos una parroquia sin embargo lo que aquí se vive no es lo propio de una parroquia es decir aquí vienen dos millones de personas al año no hay ninguna parroquia en el mundo a la que vayan dos millones de personas habrá santuarios o habrá basíligas que tienen un régimen distinto una forma de organizarse distinta la iglesia las ampara de otra forma pero esto no es normal entonces nosotros como párrocos como frailes de esta parroquia que vengan a ayudarnos porque estamos desbordados porque aquí viene gente de todo el mundo y no sabemos muchas veces no sabemos qué hacer cómo organizar esto cómo se puede celebrar misa no se puede celebrar misa se puede rezar en el monte no se puede rezar a lo mejor se puede rezar a una hora y a otra pero que nos ayuden entonces esta es la respuesta del Papa a esa petición de ayuda de los frailes de Medjugorje enviar un visitador apostólico de visita de observador pastoral un año después esa misión de visitador apostólico se convierte en algo más firme en 2018 Monseñor Enric José es nombrado enviado permanente del Papa a Medjugorje es decir no voy y vengo sino que este es mi sitio ya que yo me quedo aquí en mi opinión el Vaticano ahí estaba lanzando un mensaje que es el Vaticano está en Medjugorje entonces cuidado con que alguien prohíba cosas que no deben prohibirse por encima del Vaticano por ejemplo o se diga algo o se favorezca algo que el Vaticano no ha dicho en mayo de 2019 hace unos meses Roma permite las peregrinaciones oficiales a Medjugorje es decir abre la mano aquí una diócesis o una parroquia o un movimiento encabezado por su obispo digan chicos nos vamos a Medjugorje porque allí se reza de maravilla entonces esto es muy importante ¿están reconociendo las apariciones como auténticas? no no digamos textualmente quiero decir si uno sabe leer entre líneas entenderá que puede haber algo implícito ¿no? porque si lo quisiesen prohibir lo prohibirían Roma nos anda con tonterías ¿qué es lo que ha pasado estos tres años desde que envían así como el que no quiere la cosa a Monseñor José de visitador apostólico luego lo hacen permanente y este verano ya como que levantan la mano aquí y el clic de la cuestión es que Roma es tremendamente sabia Roma es tremendamente prudente y Roma es muy delicada a ver aquí al final hay que cuidar de todos ¿no? entonces de una forma en la que parece que no se está haciendo nada se está haciendo todo ¿en previsión de qué? de que en 2019 el máximo opositor al fenómeno de Oro que es el obispo local en febrero de 2019 cumplía 75 años que es la edad de jubilación de los obispos entonces él todavía sigue normalmente tardan un año más pues desde que escriben la carta se busca un suplente en fin este tipo de cosas ¿no? un sustituto entonces cuando yo vi aquello dije qué jugada tan maestra de no dejar a uno de los suyos que además seguramente ha sido un excelente pastor de su diócesis un hombre al que en la guerra le bombardean su casa por ejemplo y tiene que salir por patas y con el tema de Mediore pues había ahí una fricción ¿no? local un problema local de unos y otros pero fijaos qué delicadeza para dar respuesta a algo que es evidente que son los frutos de Mediore y para tratar bien a una persona que está bueno pues que que ha cumplido ya con su servicio ¿no? entonces alguien en Roma hizo cálculos es evidente y dijeron venga pues para preparar ese relevo va a ser en este momento que este hombre se jubila y ahora mi opinión personal de lo que va a suceder que puede ser que me equivoque porque no tengo una bola de cristal yo creo que lo que va a suceder con Mediore es lo que están preparando ¿no? el obispo se va porque se jubila entonces ¿qué pasa con esa parroquia tan especial? tened en cuenta que Bosnia es un país de 4 millones de habitantes y 3 diócesis solo y tiene una parroquia pequeña que recibe 2 millones de personas al año ¿no? no es normal ¿no? entonces no hay que darle un régimen normal no hay que darle una administración normal yo creo y esto es mi opinión personal me aventuro a decir que yo creo que lo que van a hacer es darle la categoría de santuario que es otra cosa ¿no? ya no depende de la diócesis ya requiere un gobierno pues seguramente lo pongan más internacional es exactamente yo creo que van a hacer el mismo modelo que hay en Asís en Italia en Asís donde San Francisco de Asís hay una basílica enorme un santuario enorme y no depende de la diócesis del lugar ¿no? entonces estamos en la antesala yo creo porque yo creo que todo esto va a ir sucediendo muy rápido de que joder que Medjugorje es algo muy grande y a nosotros nos está tocando vivirlo yo cuando empezaba con estas historias de Medjugorje y empezaba a ir por allí y había gente que era yo decía yo no digo que vengáis creyendo en las apariciones pero venís a ver por oye yo decía una cosa yo decía imaginaos que estamos en tiempo hablando de Lourdes en tiempos de Bernardita en la gruta nos gustaría o sea yo por ejemplo yo voy a Lourdes todos los años y me encanta ir a Lourdes y de verdad disfruto y allí se reza que es espectacular pero a mí me hubiese gustado ir con Bernardita allí yo me acuerdo que una vez escribí un artículo en el que dije o sea las apariciones de Lourdes hubo un día que acabaron y al día siguiente siguió llegando gente pero esos ya fueron el día siguiente no durante y yo creo que se vive se palpa que está sucediendo algo que está sucediendo ahora o sea la gracia es actual es de este momento entonces mucha gente cuando y por qué mira pues yo que sé no lo sé o sea no vayas pero no me hagas que te explique los porqués ve allí disfrútalo y por lo menos eres testigo primero yo lo que sí que digo es que yo he tenido mucha suerte el Señor me ha bendecido mucho yo he podido trabajar en Lourdes he podido trabajar en Tierra Santa he podido trabajar en Međugorje he podido hacer cosas en Roma y lo que yo he visto en Međugorje no lo he visto en Lourdes no lo he visto en Tierra Santa y no lo he visto en Roma he visto otras cosas vale pero Međugorje es un sitio que está sucediendo ahora y y ya está pues con esto yo no sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta para hablar de algo más no sé si lo que tengáis pensado aplausos 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 Gracias.